Normal ve compadre, a la final ve, a la final ve, ahora tienes miedo, vengo documentos, un laboratorio roches, huomo, acá tengo mis documentos, habla huomo, al hombre, no, el huomo sexual, hoy ya está siendo friecito, pero en invierno, tú duermes abrigadito o no, bueno, ante todo, buenos días, ¿cómo estás Renzo Winter? Muy buenos días mi querido Carlonchito, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, adelante Carloncho, adelante Carloncho, muchas gracias, para no decir que te estoy cortando, oye Rencito Winter, ahora que ya está empezando a hacer frío en la madrugada, ya está cambiando, pero cuando ya está el frío, frío, ¿tú duermes abrigadito o cómo duermes? Es que no, yo tengo una técnica Carlonchito, que me mantiene abrigado todo el verano y el invierno también ¿Cuál es la técnica? Ah, ya sé, esa vaina no todos lo hacen perrenzo, o sea, yo soy sano, por ejemplo ¿Qué, qué, 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 qué? Yo no le voy a meter esa vaina Oye, caí de boca, ¿qué estás hablando? Un saludo para el tío, ¿qué estás hablando hijito? ¿Qué estás hablando? No, yo no le voy a meter eso, de repente sobrebajes que te mantienen calientito el cuerpo, esos roncitos, esos traguitos No señor, entonces ¿qué es? Lo que pasa es que vemos calatito como viene al mundo, hermano, calatito, pero abrigado con cinco, en invierno con cinco abrazadas En verano con una sabanita, pero en invierno con cinco abrazadas Yo también igualito, igualito, pero nunca he dormido abrigado con nada ¿Sabes qué? Una vez me puse media y me dio pesadillas, hermano ¿Tú has dormido con media? Una vez, hermano, dormido con media ¿Pero has dormido con media? Con media vaina, Daniel ¡Oye! ¡Qué! Ah, estamos con esos recursos Ah, dormí con media Con esos recursos Con media porción ahí La bata te la estaba guardando para tu desayuno No, no, ya no, ya, ese solo te ríe ¿Has dormido con media? Sí Sí, claro Con media porción ahí ¡Qué bueno! Le agarra a nosotros a mitad, Canocho, y ahora ¡Qué bueno! Mira, hermano, diga lo que me digas ¡Mira, tú me truque, ve, rápida, mira! ¡Pin, pin, pin! ¡Sanagustina, me cana, me cana, me cana, me cana, te doble! ¡Picón! ¿Qué habla, picón? Yo no soy picón, cállate la boca, Canocho Mira, hermano, ya perdiste Es el que le hago un puñete Este, eh, y yo Pero mi papá tiene más plata Ven, mi papá tiene más plata Ah, no ¿Dónde está, papá? Está de recursero, no se picón Que el Perú ¡Mete un recurso! ¿Cuál es ese problema? Ya, ya el Perú se enteró Que tú duermes con media, sí, con media Con tu media porción ahí ¡Claro, por eso! ¡Qué bueno! La otra porción es para tu alimentación Ya, no te piques, hermano No, se metió un retruque rápidamente ¡Pin, pin! ¡Nada más, hermano! Ya, la gente como Cuando yo... No, no, no se vayan, ¿qué pasa? Cuando yo chiste, se ríen Sí Cuando yo chiste un retruque La gente como que Se voltea con y dice ¡Ah, pe compadre! Ya, pero por ahí Ese señor ahí me está apoyando Ya, chévere, tío Contigo, todavía ¿Sabes qué? Lo único que refleja Es tu verdadera personalidad ¡Pi! 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 Personaje, man Una cosa, pero De la pinta Ah, eso sí De la pinta Y del amor Se pase, hermano Por favor Estamos en redes sociales Por si acaso Ah, por si Ya nos encuentras En el Instagram Sí que nos encuentras Como Radio Moda FM Muy bueno, muy bueno Instagram Radio Moda FM Bueno, en cuenta personal Carloncho Radio Moda Nos encuentras Y de manera instantánea Ya saben que ahí lo encuentran A Rencito Automáticamente, automáticamente O sea, me agarran a mí Sí Y lo agarran a Rencito Ay, qué sé Que yo qué combo Que yo qué combo Qué sé ¿Qué tal Rencito? ¿Todo bien? Muy bien, Carloncho Un poco deshidratado Lógicamente Porque no hemos bebido Ni líquidos esta mañana No, líquidos puedes tomar ¿Qué sé qué? ¿Agua puedes tomar? ¿Un cafecito? No, pues eso no Pues nada de azúcar Nada ¿Agua puedes tomar? Cafe chía, ve Un cafecito de ligería Le voy a contar a la gente, ya No sé No sé si meterle un lapo al señor No quiero, no quiero, no quiero No sé si meterle un cachetadón No quiero No, no aguanta ¿Qué sabes un cachetadón? Porque das cólera ¿Qué pasa? ¿La primera vez que te van a sacar Una muestra de sangre? No, pero que igual No quiero, no quiero, no quiero Lo que sucede es que hoy No tendríamos que estar en el programa Correcto Hoy tendríamos que estar pasando Nuestro examen médico Correcto Que corresponde Que es una de las exigencias De la empresa Y también del Del Ministerio de Trabajo Obviamente Si estamos óptimos Para desempeñarnos En el trabajo que estemos Correcto Y eso me parece muy bien Por eso yo aplaudo Al lugar en que trabajo Porque nos hacen unas pruebas Nos hacen pruebas Que tiene que tener toda empresa Lamentablemente hay gente Que le saca la vuelta Correcto A las leyes Si nosotros estamos capacitados Para ese trabajo Es decir Si tú vas a trabajar Moviendo maquinaria Te van a hacer pruebas Como que si tú estás capacitado Correcto Para ese trabajo Correcto Aquí nosotros nos hacen pruebas Las normales Las de sangre Para ver alguna actividad Nuestro sistema auditivo Nuestra garganta Cómo está Nuestro sistema respiratorio Cardiaco Y lógicamente Pruebas de sangre Tendríamos que estar ahora En este momento pasando Nuestro examen médico Pero Como no podemos abandonarlo Y aparte Que yo soy recontra Reclamón Hice las gestiones Hice las gestiones Para no movilizarnos De acá en la cabina Es decir Para que venga El laboratorista Y nos tome la prueba Aquí en la cabina Ya más tarde Más tarde Nosotros vamos Ya para que nos hagan La parte Presencial del examen médico La parte De la orina De la sangre Nos van a sacar acá Entonces esto va a ser aquí La prueba de sangre En vivo e indirecto Sí, un saludo Para el señor Novedoso Siete años Y el señor Novedoso Entonces El señor Renzo Winder Yo le escribo Le digo Hermanito Mañana por si acaso Hay una Hay una Nada Yo llego en la mañana Y me dice Carloncho Yo no puedo más Me muero de sed ¿Quién te ha dicho Que no se puede tomar agua? Pero ponte un agua Porque tengo que beber El agua ¿Quién te ha dicho? Hay uno Es decir Alimentos Renzo Winder Yo quiero ir un juguito Que jodido eres hoy Estás peor que mi sobrino Estás peor que mi sobrino ¿Qué pasa? Hermano Y eres un hombre De veintiocho años Hermano Pero un juguito Pensamos con ese problema Estás peor que mi sobrino Carlos Estoy muy deshidratado Carlos Jodidazo eres Con estos chicos De ahí me dicen Que Carloncho de mano Eres viejo Te apesta a todo No soy viejo 28 años Qué vergüenza Tengo mojir Te escupo Porque me das asco Pero tu manera es cera Tú como persona Salvo que me hable De cara a cara Hermano Disfruto Tus ricos aromas Hermano Es una falta de respeto No tenés miedo Para decir Lo que tú Para saber No tenés Sería arroz Chauffen Agua puedes tomar Eso si no le metas jugo No le metas cosas No se hagan la sangre Vendrán nueve Diez de la mañana Mira Renzo Otros días Otros días Vienes aquí a la radio Nos podemos pasar Hasta la una de la tarde Trabajando No nos hemos dado cuenta No hemos tomado agua Ni jugo Ni yogur Ni yogur Ni sándwiches Ni nada Y no jorobas Pero hasta que te digo No lo puedes hacer Estás como el niño Estás como mi sobrino Cuando le dicen algo Eres viejo No puedes comportarte Trabajando Conchito Déjame decirme que soy viejo Hermano Ya estoy viejo Ya que voy a hacer No no A la final Eres un chico joven Eres un chico joven Te digo que estás viejo Para el comportamiento Que tú tienes Que no va acorde A tu edad Eso que Después de comer Otro día No tomas nada Discúlpeme carrito Por estar en el deseo viejo Para deshidratarme Que espeso es este Ahora Que estés conmigo Con la prueba de sangre Como son completas Yo sé que tienes Un temor general ¿Qué? Oye oye Calle boca Mi sangre podrán ver Pero sabes que Aparte de eso Ahora que estás asustado Un poquito por la prueba de sangre No 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 Ya A mi no me está pisando nadie A mi no me está pisando nadie A mi no me está pisando nadie Señor Yo no me refiero a eso No Ahora si estás asustadito Por tu prueba de sangre Cada quien sabe Lo que he hecho en su vida Calle boca Más tarde voy a comer Un rico arroz chava Con su porción de sillao No 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 ¿Qué pasa? Salió el tío vértigo Se le encanta la cornisa Repari pan pan Repari pan Repari pan Oye niño Te vas a caer Oye Sigo caminando la cornisa Bájate de la cornisa Que te vas a caer Niño Oye Rencito Tranquilo Con la prueba de sangre Tranquilo Tranquilo Él nunca sabe hermano De la pita Un poquito de anemia De anemia Eso te pasa Rencito Eso te pasa Rencito Siempre hay que cantar con orquesta Tú siempre cantando acapella Capelita nomás le querías dar Calle Uno se entrega así A Capela Por eso que Pulito Capela Es la ley No te llamando No te llamando al chino Porque tú sabes claramente Te estoy diciendo Por eso te estoy diciendo Oye porque es cerito Por eso te estoy diciendo Cuidado Porque son cosas Que pasan a diario De la pita Y del hambre No me espérate Piense Más que salió para matar Chiste A lo mejor sigue Se enfrentarán El cole Promo 80 de Barranco Mira a ver Versus el cole Isabela Católica de la Victoria Purita mujeres Purititas Ellas vienen agarridas Pero más agarridas que nunca Ah más que nunca Son unas amazonas Ninguna está dispuesta a perder No te lo pierdas El último pasajero Apoya a tu equipo favorito A través del fanpage El último pasajero Perú Y el hashtag EUP 2015 Hoy a las 6 y 30 Por la tira Y siempre más Oye Juan que estén Antígame licenciado Yo este Veo y No te veo solo Te veo acompañado ahí Ah bueno si Lo que pasa es que ¿Qué es esa chica La que está contigo? Mi pareja ¿Es tu pareja? Mi pareja Ay 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 Mi pareja Qué raro Porque yo pensé Que prácticamente Calle Calle vos Que mi pareja radial Te dije ¿Qué pasa? Ya te iba a quemar ya Mi Carloncho Mi chamba de cachemire La baja Mira yo en estos años de radio Rencito Winder De radio Entradas para el concierto Romeo Santos En un ratito te digo Cómo te las llevas En estos años de experiencia En la radio He visto cosas Rencito Winder He pasado temblores He pasado temblores En camino al aire Muchísimas cosas Pero jamás He visto que una persona Esté sentada Se para y se rompa la pata ¿Qué? Nunca Ni en mi vida diaria Ni en mi vida Este En mi vida radial Ni en mi vida diaria Persona Nada Nunca he visto Que alguien esté sentado Se para y se rompa la pata Está debo de decir algo Como que su gel Es un hecho nuevo Nuevo Novedoso Como dices tú Inverosímil Inverosímil Es un hecho Es prácticamente tan Tan chocante Tan extraño Como cuando Paolo Se lesionó Levantándose del asiento Del avión ¿Te acuerdas? Puede ser pues no Una cosa pero así rara Que no pasa de la Pero resulta que esta chica Estaba sentadita Se paró Y empezó Yo pensé que era mentira Pero a los dos minutos Hermano La rodilla Estaba parecido Una bola Era la otra ¿Cuál? La otra rodilla No voy a saber Ah no Así es su cuerpo Mi amor Mi amor Por favor Bueno señoras y señores Con ustedes la chica Kion Ay Dios mío No mano Si tiene su forma Una delicia No seas atorrante Mira hermanito Una delicia Yo tengo unos 5 añitos menos ¿No? Porque ¿Qué cosa que? Ya Ya Hace rato Man Calle boca Calle boca Yo la veo Yo la veo guapa Hermano Ah no Guapa Guapa ¿Qué cosa crees? En ella todo es bonito Todo es bonito Salvo sus gases Porque le va a pasar Por favor Off Toda una polémica Por sus gases ¿Qué es esto? Off Se dice una popular Chica interesada Chica interesada ¿Por qué? Una sangrona Qué marido De la pita De eso no tiene nada Que ver con lo hiciste Totalmente desenfocado Lo que estamos con Nada que ver El manejo Si hubiéramos Estuviéramos Hablando de historia Perú Y me dice Bueno ¿Tú sabes cuál es El seno coseno? No sabes cuál es El seno coseno Lo mejor que hay El seno coseno Si palomañoso sí Regresa la lesionada Sí La chica que estaba sentada Se paró Se tiró al piso Y se rompió la rodilla Marianita ¿Qué tal Carlos Chito? Muy buenos días Hola Hola Rencito ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Marianita? No Solo me paré A ver una mención ¿Te acuerdas con Renzo? No No me acuerdo Porque estaba en el aire Ah bueno También es cierto Es cierto Te parabas creo Para jalar una mención Que son las menciones Que corresponden De los clientes De los anunciantes Y ya te parás Y después te ves tirada En el suelo Que llorabas Es que me paré Y yo cuando estaba en el aire No sabía Me paré Y cuando intenté regresar A mi sitio Ya pasó Pasó Y me estaba Estaba en el suelo Ahí Lo que pasa es que La señorita Y esto va para todo Cuando nos sentamos Nosotros tenemos que tener Una posición de sentarnos Bueno es cierto Las piernas rectas Y si las doblamos De manera Para un costado ¿Qué sucede? Que muchas veces Estamos con una pierna estirada La otra recogida Estamos en una posición rara Creo que ha sido eso Y nos paramos nosotros De manera abrupta Violenta Y hacemos un giro de rodilla Y muchas veces Nuestros tendones Ligamentos A veces no resisten Un movimiento tan fuerte Porque la rodilla Tiene una manera Como si fuera un giro No soy doctor Pero bueno Como estoy enfermo De la rodilla Durante seis meses Ya más o menos Entonces este giro Hace que Estos ligamentos Se estiren Puede regresar La rodilla De repente no se ha roto Pero hay una especie De distensión ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué era? De esguince Un esguince Esguince Estás leyendo ahí Tu previo Esguince Con un estiramiento Forzado Interno y externo Interno y externo Y que complicaba Un poquito ya A los tendones Eso es lo que dice el doctor Que te complica A los tendones Es para que tú sigas yendo Y operar Operar Es el negocio Algo así Algo así Pero bueno Ya estás bien Sí, ya estoy bien Qué bueno Muy recuperada Gracias Más bien el doctor Lerafa Que le dé más días ¿No? Un mes Seguro para estar seguro Pero ¿Por qué no te di Unos tres meses Para estar seguro? Ay no Pues que arrocho Yo como los extraño Luego acá ¿Ya ves? Bueno, tú No, no es que no te extrañemos Marianita Pero Mexicano me extraña Yo no sé Si están ahí mexicanos Ya, ándate a su oficina Desocúpame en la cabina Por favor Regálale a mamá Tu smart De verdad Oye, tu mamá merece Que le des tu smart Ah, por supuesto Regálale a tu mamá Smart Pero ¿Sabes qué smart? Sí Smart Fonde Ay ya Smart Fonde Claro, pero que sea A la altura de tu mamá ¿A tu mamá tú cómo le haces? ¿A qué tipo de altura Tiene tu mamá? Ah, a la altura Pese mano Es una mamá smart Pero tu mamá es chatita Bueno, sí Pero lógicamente Para mí A su altura A su altura Entonces tú puedes darle Un Sony Xperia E4 Ah Con pantalla de 5 pulgadas Ya Cámara de foto de 5 megapíxicos Sí Memoria interna de 8 gigas Qué lindo Y una adicional de 8 gigas ¿Qué? ¿Sabes cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta caserito? Ay, Dios Ya me haces Ya me haces saltar Un sol ¿Qué? En plan post Pago conexión y plus 75 Uy, qué hermoso Por favor Renuevo Cámbiate con tu mismo número Te esperamos también Infórmate cómo disfrutar Este precio En nuestros puntos de venta Hasta el 10 de mayo Con acuerdo de equipo 18 meses Stock de 50 unidades Mi querido Rencito Oye, qué hermoso Mi querido Carlonchito Por favor, eh Oye, qué ofertitas Que tienen los chicos De claro Y qué lindos son los de claro, ¿no? Son recontrolitos Gracias, claro Escucha esto Dame la hora 738 Este Facilita ¿Qué descubrió América? ¿Qué? Cristóbal Colón, pues Buena Háblatela, ¿sabes? ¿En qué meses fiesta patriarca? Ah, en julio, pues A ver, dime ¿Cuánto es 5 más 5? ¿Qué? ¿Tan fácil? En moda te mueve ¡Llévatela fácil! Fácil, sí, facilísimo Mamián, Rencito Winder ¿Puedes dejar de asustarte, Renzo Winder Con tu prueba de sangre, hermano? Deja de correr Te puedes reír No, no, no No me sacan secretos No, no, no Fuera de bromas, Renzo Fuera de bromas Aparte es que Mira, Carloncho Uno puede ser una persona Mira, te digo una cosa A mí, mandame de repente No es antidoping No tiene por qué asustarte ¡Oy! ¡Qué voz! Mira la otra Mira la otra Respira, respira Ah, respira ¿Qué rayos tendrá que el? Sí Antidoping hoy, hermano No, pero sea que no es antidoping Carloncho, te voy a decir una cosa, hermano Escúchame, pues Te digo, no es antidoping Porque como tú eres deportista Esos deportistas tienen miedo Antidoping De repente Algunas pasillas Son una pasilla para la gripe Que te puede Ah, puede ser Porque a veces se toma una pasilla Para vivir ¡Claro! Pero bueno, más allá de la pasilla No, pero otra cosa, Renzo No vayas a pensar Esa es una prueba de sangre, Renzo A Winder Ah, no, eso sí Pero Carloncho Lo que yo te digo es esta cosa, hermano A mí me mandame a un barrio peligroso, hermano Convulsionado Ya ¿Y camina con pana? Y camino con pana, hermano A ver, camina, a ver A ver, a ver A ver, que te va a reteguer el pico El mitad año para el once Invítame, pese, hermano A ver, camina, pese, hermano A ver, camina Y mira cómo camina Y con sus celos todavía A ver, a ver A la victoria, a ver Anda, a la polvo, ahora, pese A ver, camina Uy, cómo camina, re A ver, antes de Castillo En el Callao, pese, camina Y voy, pese, hermano Esa gente Castilla Con las muchachones A ver Anda, te voy, compadre A Sarumía, pese A ver, camina Me voy, pese Muchachito de Sarumía A Carabello A Carabello A Carabello Que voy a Carabello A Carabello Puro baboso No más ¿Qué? ¿Tú crees que va a ver? Kilómetro, pues Escucha, mira Le he mencionado Barrio picante Que es de bello O sea, ¿qué creen? Porque tienes tres amigos Tirapiedras, a ver Porque ya tienes tres amigos Tirapiedras Esos son sonzos Estamos hablando Barrio que pican No, no, no No los tres sonzos De tus amigos Que tirapiedras Esa gente Porque sus amigos Tirapiedras Son más reconmocionados, hermano Más casos son Pero mándame Pero si a mí me mandas El médico, hermano Puede que flaquee Un poco, Carlos Puede que flaquee Porque soy hemofílico, hermano Soy hemofílico Aquí sí me he dado cuenta Bueno, sí Homofílico sí eres ¡Hemofílico, señor! Con eso huir Mira, tú más que le tienes miedo A la sangre, hermano Tú tienes miedo A los resultados, hermano Uy, ¿qué evoca? De la prueba de sangre, hermano De ser el 100% Punita calidad, hermano ¿Cómo habrás llevado Tu vida, perre? Eso Ahí la prueba Y sirve Uno sabe lo que hace, perre Ah, me viene a loquear Entre los oiguitos Uno sabe lo que hace Sigue tu pasito Para que pruebe la calidad casera Así que te gusta cantar Sin acompañamiento A capela Purito capela Le metías Ahí está, P Está llamando A la del vestido Está llamando Cuidado, no te vas a hacer Salpicar Tú le metías Puritita capela Está llamándola A la del batón Está llamándola A la del batón Te estoy diciendo Te gustaba cantar Sin acompañamiento Puritita capela Ahí está, P Ay, canazo Te quiero ver, Carlonchito A mi moto Pura capelita Cuidadito Eres señor Capeletti Salud a señor Capeletti Un saludo a señor Capeletti Muy bien, Recito Va a venir la batona Va a venir la batona Muy bien, Recito Vamos con la pregunta 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 Entradas para el concierto de Romeo Santos Nos puede seguir en Radio Moda FM Y para nuevos usuarios Me siguen a la cuenta personal para que participen Solo nuevos usuarios Carloncho Radio Moda Arroba Carloncho Radio Moda Solo para nuevos usuarios Correcto Los que ya están pueden entrar a Radio Moda FM y nuevos usuarios también para participar de la pregunta Renzo Winder Pregunta ¿Qué es bachata? Allá ¿Qué es bachata? Entradas dobles A para el concierto Romeo Santos ¿Qué es bachata? ¿Qué es bachata? A Baile típico colombiano Baile típico colombiano Baile típico colombiano Bachata B Variedad de pan Uy, es mi favorito ¿Qué, cómo va? Su pan bachatita, hermano con... Oh, eslig worthless Rojante Procantito en la mañanita, ya más Su miguita Su miguita Y le metes Me gusta ahora Ahora que no podemos comer porque estamos ahí un recito donde su... ¿Cómo se hace? Su... Su salchicha con su huevito en un show y le mete ese codo rico a su pamba chata hace cuantas horas no comemos Carloncho por favor hace cuantas horas no bebemos líquido que rico su pamba chata a ver rico C, género musical dominicano género musical dominicano y D, cuando tomiga la chata la pequeña confirma que va o compadre va la gorda va la flaca va la pelucona va la pelucona va la chata va la chata confirma la chata confirma la chata confirma que va que es bachata A, baile típico colombiano B, variedad de pan, C, género musical dominicano y D, cuando la chata confirma que va Radio Moda FM cuenta de Instagram estamos en el Facebook como Radio Moda nuevos usuarios Carloncho Radio Moda para la gente fanática del Instagram oye Carloncho, tenia un problema familiar Instagram un problema familiar me voy a tener que ir hermano ¿te vas? un problema familiar tenido Carlos chacana nunca me ha pasado esto en la radio hermano te están llamando aló, sí sí familia un problema un problema familiar hermano te vas a quedar acá para que te saquen tu prueba de sangre pero tú no le tienes miedo a la uja hermano tú le tienes miedo a los resultados no, no, a la uja ahí está pe ahí está la vida loca pe ahí está la vida loca oye, ¿cómo que estés? sí, dime, dime caronchito oye, ya nos conocemos varios años, ¿no? a años, fe, añartus oye, tú hace, hace, hace tiempo eras otro ¿qué cosa? me acuerdo con tu dreps con tu dreps ah, te acuerdas hermano oye, Rencito, ahora que trabajas en la radio ha cambiado he cambiado un poco, ¿para qué te va a negar? oye, de verdad prácticamente tu look cambió ahora está más agarrado entonces era más cachetón y con el pelo largo hermano con el pelo largo cachetón hermano parecías ese corista parra creo que ese apellido igualito su doble, su doble pero ahora eres otro compadre, te veo lukeado y de repente con otra etapa tu vida es diferente y diferente y diferente y uno va cambiando uno va cambiando pues hermano pero ¿sabes lo que no ha cambiado? qué cosa carlos es el amor por mamá o el amor por tu mamá cambió jamás, pe jamás jamás va a cambiar no sé por qué tengo por mi madre porque ese es un amor y siempre será el mismo gigantesco desde que uno nace es gigantesco y se mantiene gigantesco toda la vida porque es un amor con amor con amor porque forma parte de la vida por eso en este día especial este día de la madre Real Plaza te regala gift cards de 500 soles gift cards de 500 soles sí, para que pueda sorprender a mamá en su día participe ingresando a www.amorkenocambia.com eso www.amorkenocambia.com dedícale un mensaje a mamá subiendo tus fotos y compártelo en redes sociales es una buena oportunidad de verdad para ti que quieres regalarle algo a mamá quien no tiene tu fotito tu fotito con mamá y quien no le puede hacer una dedicatoria a su viejita es imposible es más hasta cuando tú estés recontratemplado de cualquier flaca puedes hacer cualquier dedicatoria o se te hace de repente un mundo hacer una dedicatoria pero cuando es para mamá las palabras salen son pin, pin, pin son las palabras así que entra www.amorkenocambia.com y dedícale un mensaje a mamá subiendo tus fotos y compártelo en las redes sociales eso ver términos sin condiciones términos sin condiciones en www.realplaza.pe dame la hora 748 748 pregunta del llévate la fácil pregunta ¿qué es bachata? a. baile típico colombiano b. variedad de pan c. género musical dominicano y d. cuando la chata confirma que va mi querido Renzo Agüinter un gorre dame la hora por favor 749 ya oye mi canción ya tú sabes cómo va oh, qué bien ay, qué bonito, ¿no? Rencito, tú vas a ir dime la verdad no vas a ir, ¿no? no tienes entrada no, no tengo entrada bueno, Marianita tanto zainete ha hecho no quiero que vayas tú no, Marianita ¿vas a ir? no, ya no creo que vayas ¿por qué no vas a ir? por un piernito ay, a menos mal por tu piernito a menos mal Marianita la veo caminando por la avenida sí parecía a Fidón, hermano en el Prado en el Verde Prado saltando saltando venía el pajarito daba la vuelta giro doble vuelta en el aire no, primero es este Fidón ahí puede ser pajarito ¿para qué? para que le diga toda la canción de mi vida que me atropella tú es así la venía, ¿no? y cuando me ve empieza a cojear Carlitos hola Carlitos qué tal sainetera ¿por qué somos así saineteros, hermano? no es su culpa ella estudió actuación exacto en la misma escuela en la misma escuela que sainete los dos que rico sainete me meten a mí anda, siéntate así como estás enferma para que el sainete no creo que dures un concierto estar parada tres, cuatro horas mejor te quedas en tu casita estas entraditas estaban destinadas para ti un dos ¿tú vas a ir a Carlitos? no ¿cómo no? no lo dudes Renzo Winter ¿cómo no eres más? voy a estar en el backstage voy a estar en el backstage al lado de Romeo ojalá que te atores qué bonito aunque tú no los yo conozco todas las intimidades de Romeo Santos yo sé cómo duerme Romeo Santos Romeo Santos duerme con media con media me con media ah, para el frío no, no con media porción ¡ay! ¡qué bonce! con su media porción ahí, pero es que le gusta mucho su media porción de torta con su media porción de su tiranizú puede ser de diferentes postres le gusta su ¿cómo se llama lo de su relámpago? ¿ah, su relámpago? ¿dónde es? su pionono arroba radio moda FM por si acaso arroba radio moda FM por si acaso le voy diciendo no hagan problema arroba arroba este radio moda FM por si acaso para que participes y te puedas llevar las entradas para el concierto de Romeo Santos y en mi cuenta de Instagram Carloncho Radio Moda para la gente que está en la red social Instagram y estamos en el Facebook como Radio Moda no te lo olvides te vas al concierto de Romeo Santos gracias a la radio número uno moda te mueve ¡toma! último cinco minutos para la pregunta del día Rencita Winteren llévate la fácil correcto mi querido Carloncho ¿qué es bachata? 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 acá están las opciones agarra tu opción ay 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 A. baile típico colombiano B. variedad de pan C. género musical dominicano y D. cuando la chata confirma que va oye va o no va es chata la chata va de toda la neta ya viene el tema del día prepárense sí señores aquí está lo nuevo de alquilado señor arreglado me gusta radio moda me gusta me gusta radio moda me gusta hola hola